Hola, hoy te vamos a enseñar cómo configurar diferentes grupos de nómina en Runa. Un grupo de nómina define el tipo de nómina o la frecuencia, como por ejemplo semanal, quincenal o mensual que deseas configurar para tu empresa. Para editar los grupos de nómina, ve al menú Administrador de la esquina superior derecha de tu plataforma y selecciona Configuración. Después, dirígete a la pestaña de nómina. En esta sección puedes ver todos los grupos de nómina existentes en tu empresa. Si das clic en el lápiz editor, vas a poder editar el grupo de nómina y cambiar la configuración. También puedes crear un nuevo grupo de nómina. Solo da clic en Nuevo grupo de nómina, en el lado derecho, y llena los datos correspondientes. Seleccionamos el nombre grupo de nómina, el esquema para pago de nómina, la razón social, la cuenta bancaria, la moneda que vas a usar para pagar la nómina. Por ahora solo se puede pagar en pesos mexicanos. El periodo de nómina, semanal, catorcenal, quincenal o mensual. Seleccionamos si el periodo de nómina se calcula con base a 30 o 30.4 días, o en caso de pagar la nómina de manera quincenal, si se calcula con base a 15 días, 15-20 días o días calendarios. Para asegurarte de que tus nóminas no tengan variación en cada periodo, sin importar que los meses tengan 30, 31 o 28 días, selecciona la opción de 30.4 o 15.20 días según sea el caso. Recuerda que si eliges este tipo de configuración, Runa tomará hasta 4 decimales para realizar tus cálculos. Así ni tú ni tus empleados perderán dinero. Después definimos el periodo para el pago de Aguinaldo. Configuramos si se calculará el ISR de Aguinaldo aplicando el reglamento de la ley del ISR, es decir, con la metodología del artículo 174 del reglamento, o aplicando la ley del ISR que se refiere a la metodología del artículo 96. Y por último, configuramos si el subsidio al empleo se calcula de manera diaria o periódica. Es recomendable basar el cálculo del subsidio en tablas diarias para dar un subsidio al empleo más preciso dentro del pago de tu nómina, ya que así solo los empleados que ganan menos del salario definido recibirán subsidios del gobierno. Ahora, vamos a ver cómo asignar un grupo de nómina a tus empleados. Esto lo podrás hacer al momento de dar de alta al empleado auditando el perfil del empleado. Para editar el perfil de un empleado, nos dirigimos a la pestaña de empleados dentro del menú morado del lado izquierdo y seleccionamos la lista de empleados. Aquí selecciona el empleado que deseas editar y selecciona la pestaña A. Haz clic en el lápiz editor en la sección de detalle de compensación y selecciona el grupo de nómina al que quieres que tu empleado permanezca para la realización de su nómina. No olvides dar clic en el botón guardar para que la configuración sea actualizada. Así de fácil es configurar tus grupos de nómina en Runa. Gracias por ver el video.